hola cómo están hoy no estoy aquí para dar los buenos días hoy les tengo una súper sorpresa estoy aquí porque voy a tener una cirugía si así mismo voy a pasar yo por la maquinita por supuesto ver tantas mujeres pasar por acá por la clínica más segura de toda la nación pues mira ahora me toca a mí voy a ver a mi coordinadora me va a explicar todos los pasos del proceso y quiero que ustedes me acompañen por supuesto que van a venir conmigo y van a estar pendientes de todo y esto apenas comienza este reality se pone súper súper interesante así que acompáñame y no te pierdas ni un solo capítulo ven conmigo ya estoy más cómoda estamos dentro de la clínica un lugar que es como mi casa ya me ven bueno me puse la chaqueta aquí siempre estamos con un buen clima aunque afuera esté ardiendo de calor la clínica es como mi casa entonces qué mejor espacio que este para sentarme acá con ustedes y explicarles por qué me voy a hacer una cirugía qué tipo de cirugía me voy a hacer ustedes dirán bueno no te hace falta hacer ninguna cirugía no estás pasada de peso tengo 29 años por ahora no pienso en el niño aunque como siempre les digo cuando estoy trabajando no importa la cirugía no impide absolutamente nada en cuanto a embarazo en cuanto a amamantar en cuanto a nada que tenga que ver con eso entonces por qué me quiero hacer la cirugía primero porque todos los días estoy trabajando con pacientes directamente con ellas hablando con ellas preguntándoles su experiencia y no he pasado yo por la maquinita no sé cómo es no sé qué se siente no sé cómo son los primeros días me nutro mucho de todo lo que ellas me dicen pero quiero experimentarlo quiero saber qué se siente quiero interactuar con los doctores con sus equipos con todas las personas que veo todos los días pero desde la parte de una paciente y es lo que voy a hacer que cirugía me quiero hacer me voy a hacer una liposucción con transferencias de gras en mi caso lo que quiero es simplemente contornear un poquito la figura sacarme un poco lo que sobra y ponerme lo que falta como siempre decimos acá en la clínica escogí al doctor jeffrey la graso es un doctor en el que confío como todos los doctores de la clínica por supuesto pero ustedes todos los días me ven desde sus casas me ven en la clínica cuando hablo con ustedes cuando les pregunto cómo les fue cómo está la casa de recuperación entonces ahora voy a tener la oportunidad de ser yo la que esté de este lado de la cámara compartiéndoles mi experiencia explicándoles cómo es todo y ahora los voy a dejar solitos un momentico porque voy a ver a mi coordinadora que me va a explicar cómo son todos los pasos que tengo que firmar en qué documentos hay que hacer cómo es todo cómo es el uso de la faja qué medicamentos voy a tomar cuáles no y ustedes me van a acompañar para que también se enteren de qué se puede hacer y qué no se puede hacer antes es una cirugía así que vamos conmigo